Música Bienvenidos amigos a una nueva cápsula de El Gran Viaje donde vivirás la mejor experiencia de tu vida En esta ocasión conoceremos la ciudad blanca Mérida, Yucatán, acompáñame En tu visita a Mérida debes visitar la Catedral, ya que es la más antigua de todo México y claro de toda América Además de ser el epicentro de cultura en Yucatán y es uno de los atractivos mágicos que pueden apreciar tus ojos El centro de Mérida, el centro de Mérida siempre te ofrece grandes espectáculos con eventos culturales al aire libre Para que los turistas la pasen increíble, claro en su visita a la ciudad blanca Además si te gustan los museos de antropología, Mérida cuenta con uno al estilo francés Que puedes ver dentro de él toda la cultura que se nos regaló y que a la fecha sigue vigente en la ciudad blanca Otro icono de la ciudad es el monumento a la patria Que muestra los inicios de México desde su fundación hasta mediados del siglo XVII Un lugar imperdible en tu visita a Mérida Y por último el increíble Uxmal Este sitio nos regala gran cultura con todas sus pirámides que muestran entre ellas las cabezas esculpidas de los dioses Charles Una experiencia inolvidable en tu próxima visita a la ciudad blanca Mérida, Yucatán Y bien amigo, te dije que la ciudad blanca Mérida, Yucatán te iba a encantar Yo soy Alejandro Vela y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Estudio21 Nos vemos en la siguiente cápsula de El Gran Viaje